Hace poco visité Los Ángeles y decidí preguntar a mis amigos cuánto pagan por vivir allí. Repasamos sus cálculos. En promedio, si eres soltero y alquilas un apartamento de un dormitorio, vas a gastar $2,300 en alquiler, $129 al mes para el pago del agua, basura y electricidad, $65 por internet, $500 por el seguro de salud. Si quieres alquilar un coche y realmente lo necesites si estás en LA, gastas alrededor de $350 al mes en alquiler y alrededor de $120 al mes en el seguro. Los comestibles cuestan alrededor de $375 al mes, comer fuera $300, la membresía del gimnasio $45, pero realmente no creo que lo necesites en Los Ángeles porque siempre hay buen clima. En total, mis amigos gastan alrededor de $4,184 para vivir en Los Ángeles.